Hola chicos, nos vamos de paseo un poquito Yo ya no le doy importancia a la luz del sol y a las fuentes brillantes que tanto amo ¡Hey Rito! ¿Qué pasa tío? Me gusta la oscuridad Vamos a echarle aquí un poquito de carmonía a esta moto Es la más chunga, sí, 60 kilómetros de circuito Es algo, algo ¡Hostia! Se ha matado Paco Hacía tiempo que no cogía la moto ¡Madre mía! ¡Cómo la estreno! ¡Pobre moto! ¡Ahora, ahora! Tienen que calentar los neumáticos ¡Van a estar calientes! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí tenemos un pringado! Madre mía, le hago las peatinas ¡Madre mía, le hago las peatinas! ¡Madre mía, le hago las peatinas! ¡Ah, a 300, 300! ¡Hostia, el salto! ¡Gracias por el gorrito! ¡Muchas gracias! ¡Mira, me ha adelantado el tío! ¡Hostia! ¡Me he picao, me he picao! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Muchas gracias! ¡Domingero! ¡Muy bien el bordillo! Y estas son de las motos pequeñas, las normales, no me gusta las superbeques, no corren más todavía. ¡Uy, curva cerrada! ¡Uy, la cerrada! ¡Madre mía! ¡Tocando oreja! ¡Grandre mía! ¡Huelly crю melting! ¡Cómo esta la limpia deращivo! ¡Muy? ¡Oh Dios mío! Todavía no tengo el dominio, todavía no me conozco con el circuito ¡Pena, pena, pena! El bache de la A300, ya lo ves Por ahí, por ahí pasaremos luego, ya verás Pasado adelante ¡Puma! ¡Madre mía! ¡Uy, quemando ropa! ¡Hala, hala, que flipao, que flipao! ¡Me ha picado embrague! ¡Que mía, ha picado embrague! ¡Viva! 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 ¡Hala, gash! ¡Aquí, guay! ¡Viva! ¡Viva! Buena renta, buena renta Grande paseo Hostia Que veo contra la pared Que bonito el campo Bonito pasaje Vale Hostia 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 Ahí vamos, a fuego He puesto tres vueltas sin que hay para el rato aquí, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué salto! ¡Qué salto! ¡Madre! ¡No voy a o! ¡Mira, aquí está el salto! ¡Oh! Ahí estaba el salto que decías tú, Rito Hay que frenar ahí, que no huelas Bueno, ahí va el salto, pero ese es el chungo ¡No voy! ¡No voy a o! ¡Oy! ¡No voy a o! ¡No voy a o! ¡No voy a o! ¡Madre mía! ¡Ya voy cogiendo vicio! ¡Bien, tío! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Wow, me he pasado! Ya veis, lleva a la emoción. Esto corre mucho, pero luego frena luego. Oye, es difícil manejar esto Tengo las ayudas puestas 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 Venga, venga, vamos aquí a fondo, a fondo ¡Oh, Dios! ¡A fuego! ¡Oh, Dios! ¿Cómo he pasado por ahí? ¡Madre Dios! ¡Oh, 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 Dios! Ahí está. Joder. Madre mía. Vaya loco que estoy. Uy, he girado demasiado. Uy, qué malo. Cuidadito por aquí. La rotonda. Estresito, eh. Lista libre. A fuego. Mira, ahora. Acaba de pasar la vuelta. Veinte minutos de circuito. He pasado la vuelta. Seguido. Te aguanto, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Seguido. Seguido. Voy a poner dos vueltas y está de noche Se puede hacer creo que en 18 o 19 creo que lo hace la gente Yo acabo de empezar, pero ya soy novato Mira esta es la moto en la que estaba corriendo, estaba corriendo con esta Con la Super Sport, luego está la Super Bikes Aquí tiene más cilindradas, un 1000 Tenemos ondas de las BMWs Esta es una especial, de dos tiempos Mira que aceleración a tope, ¿sabes? Estas son muy difíciles de llevar, estas son pepinacos Mira, hay 200 caballos que tienen aquí Voy a correr con la Honda, que son más tranquilitas creo yo ¿O crees que hay cosas en especial? Esta tiene una pinta que no veas, esta de dos tiempos De DS es muy difícil llevar esta 152 kilos, que lleva es ligera Es la que más corre, ¿no? Ya ves, 50 kilos menos, vamos a poner eso, va Va a ser muy difícil, me voy a pegar unos piños que llevamos ¿Dónde está, coño? No lo encuentro luego nada Esta, esta Muy ligera, ¿eh? Esta es de competición a tope Vamos a probarlo, venga Con esta me voy a matar yo, ya verás La cementerio Directamente, a la primera curva Mira como suena, dos tiempos Joder Guau, esta... corre que no veas, tú Uy, 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 uy Ya, se levanta y todo En tercera, 200, guau, ya Uy, como hacer es mucho... se levanta Como? Ya, ya... Ha, 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 haстрido ¡yeaaa! Como es el campeonista De nuevo voy a regresar No, 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 no. No, 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 no. Mira, he saltado. Uy, uy, mira. He tocado un poco el freno y mira que me ha pasado. Buah, hay que controlar el gas. Están las ayudas puestas, eh. Están las ayudas puestas que si no, ya ves. Sin ayuda me mato. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre, madre! ¡Olé! ¡A fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Olé! ¡Aparta, nano! ¡Madre mía, cómo voy! ¡Ojo, que viene curva! ¡El salto, el salto! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Aparta, que mueve! ¡Ay, qué tiene que ver! 6-9 ¡Uy! ¡Que levanta la rueda ahí! ¡Ah! 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 ¡Oye, el gordillo! ¡Oh! 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 Uy, los frenos, los frenos, he clavado frenos. Bueno, es el botón. Una cabra loca. Unirro, unirro. Unirro, unirro. ¡Oye! 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 ¡Jungo! 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 ¿Cómo arrega esto? ¡Gracias! 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 ¡ًálpate guys! ¡Gracias! ¡Ah~~~ ¡Sí! ¡Espeto! ¡Ah, no! Demasiado rápido voy. ¡Ah, no! 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 también de darle un significado. ¿Estás escuchando a ti y un poder y un sexo? Ahora, no miento y me veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, me da cuenta el muro! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado allí? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! joder, los frenos no controlo y eso que tengo de ABS puesto vaya paco que estoy hecho y 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 bien toma salto, toma hoy, 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 hoy hoy, 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 hoy hoy, hoy, hoy tomas alto ¡Quita! ¡No, no pillo bien, eh! Nada, por hablar. He abierto a fondo ahí la curva. No, no, no. 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 Hola, contra el árbol. Vamos, vamos. No, no. No, no, no. Nada, por abrir fondo la curva. Uh, paella, esta es la paella. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Buah, que estas curvas no pueden seguir rápidas, tío. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! Pero aquí se puede correr ¡Gracias! 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 ¡Olé! ¡Como piloto ya! Ahí siempre me salgo Siempre me voy a la gasolinera ¡Gracias! ¡No! 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 Demasiado rápido por ahí. ¿Cómo tengo la pantalla llena de mosquitos? ¡Gracias! ¡Madre mía, vaya cruzbote! ¡Madre mía! 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 ¡Todellito! Ah merido!